La paz y la alegría de Jesús y de María Para ir a buscar la que se extravió Y si llega a encontrarla Les aseguro que se alegrará más por ella Que por las noventa y nueve que no se extraviaron De la misma manera El Padre que está en el cielo No quiere que se pierda Ni uno solo de estos pequeños Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos En este camino de Adviento De preparación para el nacimiento de Jesús Recordemos que es un tiempo para Meditar de nuevo En el gran amor que el Señor nos tiene Y sobre todo Que Él mismo Sale a nuestro encuentro Para rescatarnos La alegría del Adviento O el gozo El camino del Adviento Es la esperanza de saber De que nuestro querido Dios Amado Dios Padre Dios Viene a rescatarnos Ya está en camino Ya está con nosotros Y lo hace precisamente por amor Por eso Hoy el Evangelio Nos anima Nos encamina A recordar La imagen Del buen pastor Y sobre todo Trata de movernos Desde nuestra afectividad O desde nuestra humanidad Un verdadero pastor Alguien que se siente llamado O que siente la responsabilidad De cuidar las ovejas Aunque tengas ahí 100 ovejas No se queda pensando en Ya tengo Me quedan 99 No pasa nada Sino que verdaderamente Es movido por ese amor Y por esa responsabilidad Que siente A ir por aquella Que se perdió Y esto es lo que trata De movilizarnos Jesús A través del Evangelio Si nosotros Como seres humanos Si nosotros Como personas débiles O necesitadas Tenemos estos afectos De cariño Y nos moveríamos Realmente así como Este pastor O alguien Se movería Por esa Oveja Que extravió Y después Que se alegrará Por esa Que encuentra Más que por la 99 Pues cuanto más El Padre Dios Que está en el cielo Realmente se alegra Por nosotros Y aquí lo más importante La frase más importante Del Evangelio de hoy De la misma manera El Padre que está En el cielo No quiere Que se pierda Ni uno solo De estos pequeños Es decir Toda la entrega De Jesús La encarnación Torna sentido Desde esta divina voluntad Desde la voluntad Del Padre De que no quiere Que ninguno De nosotros Nos perdamos Sino que vivamos Realmente En la presencia En su presencia Y que lleguemos A la eternidad Es interesante Porque Son grandes Los testimonios A través de los cuales Muchos tal vez Hemos tocado fondo En algún momento De nuestra vida Y hemos sentido Como es La mano de Dios La que sale A nuestro encuentro La que nos rescata O como es Una voz La voz del Señor Que nos dice Detente Basta Sal de ahí Esta es la voz De nuestro Padre Que nos llama Que nos anima Y sobre todo Que nos recuerda Que hay salida Que hay una respuesta Invito para que oremos Padre bueno Padre amado Hoy queremos Alabarte Bendecirte Y glorificarte Por tu gran amor Por el amor Que nos manifiestas En tu hijo Jesús Señor Hoy quiero Presentarme Ante ti Como esa oveja Descarriada Como esa oveja Perdida Señor Hay momentos De la vida En la que me siento Totalmente perdido En la que siento Que no se Hacia donde ir O que es Lo que esperas De mi Señor Hay momentos De mi vida O de mi historia En las que yo También me he perdido Y me he descarriado Pero hoy Señor Quisiera Poder sentir Tu presencia Quisiera poder sentir Tus brazos De padre bueno Tus brazos De buen pastor Que me acarician Que me abrazan Y que me sostienen Señor Y no quiero Esta experiencia Solamente para mí Hoy también Quiero pedirte Por aquellas personas Que sé que están Alejadas Que están enojadas Que están pasando Por un momento difícil Señor Quiero pedirte Por aquellas personas Que sé que Se encuentran Distanciadas O se sienten Incomprendidas Señor Yo te las entrego Te pido Que te acerques A ellas Que toques Su corazón Que los consueles Que los fortalezcas Y que les concedas También la gracia De conocerte Y de encontrarse Contigo Padre amado Todo esto Te lo pedimos Por Jesucristo Tu Hijo En el Espíritu Santo Que sea Tu gracia Que sea Tu consuelo Que sea la presencia De la Santísima Virgen María Abrazándonos Consolándonos Y ayudándonos A volver a ti En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Que el Señor Los siga bendiciendo Abundantemente Les recuerdo Que esta semana Tendremos mañana La adoración Al Santísimo Sacramento En nuestro canal De YouTube Y tendremos El fin de semana Las jornadas De evangelización El sábado En el Centro de Espiritualidad El domingo Aquí en la parroquia San Roque Presencial y virtual También por nuestro canal De YouTube Seguimos unidos En oración Recuerda orar también Por el Padre Gastón Que sigue de misión En Canadá Gracias por tus oraciones Ya con la gracia de Dios Hemos vuelto A Buenos Aires Con el hermano Nicolás Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video